El Orgullo de la familia MBS El Orgullo de la familia MBS La estación que va a todos los estilos Y es que la máxima dimensión del radio se renueva Y toma nuevos bríos Para brindar a sus radioescuchas del nuevo milenio Lo mejor de sí misma en un proyecto Que permitirá estar más cerca de usted Que sin duda es el factor más importante de la radio Estéreo Rey es la historia Best FM, el futuro